Yo empiezo a estar en calor con Gandelzi, pasada. Tenemos acá, bueno, después lo voy a nombrar porque hay gente muy querida esta noche acá que para mí es muy importante que esté. Esto que voy a hacer ahora, que es una mezcla de estilos con tristes, yo no sé si cuando él hacía estas cosas tenía real conciencia de lo que estaba haciendo. No lo sé. 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 No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no